Escucha, esta masterclass es gratis, loco No importa el camino, lo que importa es caminar, hermano Al mar le vas a decir tú lo que es el agua Mira, eh, a veces no sé ni por qué yo me curro las cosas Mi cabeza dice reposa y no paro Hay algo pegado a mi cora que huele muy raro Me cago en la puta, que ciego yo he estado colega Nada de lo que vi a mi lado me pega Abrí la veda, la vida y que esperas Me dijo el iluso del fondo pa' fuera Si acabaré loco en el foco del zoo Porque eso soy yo, solo un grano de arroz Y decirle a Dios que me guarde la voz Que prefiero morir más vivir a la sombra de todos Me han dejado tirado como una mierda Usaba mis tripas de cuerda Recuerda que todo lo que baja sube Por eso mantuve la fe y lo pasé por la izquierda El amor mata cabrón Nueve meses en una psicóloga con La esperanza de buscar una razón Te veía la cara si faltaba el ron Valoras la vida cuando ves un pozo Y un cubo que baja con tu corazón A veces la cara la olvida La herida es la vida, por eso no tienes perdón El rame suda la polla mamón Cuando lleve diez años en mi posición Sin bajar el nivel, sin sacar un temón Te sientas en mi mesa y hablamos mamón Pero hasta entonces chitón Eh, pero hasta entonces chitón Yo ya paso de llamar la atención El que tenga un problema se como un ostión Ya la mierda está muerta La paciencia de verte en mi puerta La ala verde es el tiempo Y el karma no olvida esa cuerda Eh, tú tensa la cuerda Algunos dijeros se pa'l reggaetón A ver si te enteras yo pongo el listón De todo el panorama nadie me llega al talón La falsa humildad no me va a tron Benjamin Batón Soy como el vino Cállate y respete rangos, primo Pepe Benjamin Batón, primo Mira Esmeralda, esmeralda Una luz brilla dentro y en paz Esmeralda, esmeralda Juro que no te apagaré más ¿Qué quieres que te dé un consejo hermano? Si comes de mí no me muerdas la mano Quieren joderme a mí, vamos Hago que pongan tu nombre a un pantano Eh, ya me cansé Todo es mentira Si yo no te importo ¿Qué coño miras? Eh, parezco un ruido Todos mis temas se cumplen queridas Me cojo la priva, me piro pa'l monte Se caga en mi vida, la cara se esconde ¿Qué quieres que diga? Elige dónde Dipe le cabe a quien no sabe el nombre Yo vine aquí pa' dejar un legado Sin dejar el rap de lado ¿Qué quieres que luche? Ya lo he ganado Por eso no paso de moda Yo la he creado Tengo la pena en un cuadro colgado Lo miro y le digo Por fin te he matado Tengo una piedra preciosa en el pecho Y solo muriéndola he encontrado Estoy loco que sí Hay que morirse pa' escribir así Esto no es un tema Es una masterpiece Pa' que veas la joya que tenían aquí Para mí está todo contado Pero bien dado Cora blindado y cristal tintao Hay una esmeralda dentro de mí Y tú la dejaste Esmeralda, esmeralda Una luz brilla dentro y en paz Esmeralda, esmeralda Juro que no te apagaré más Esmeralda, esmeralda Una luz brilla dentro y en paz Esmeralda, esmeralda Juro que no te apagaré más Esmeralda, esmeralda Juro que no te apagaré más